Me liberé, 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 me liberé. Lloro, tron de alegría, todo de mi vida lloro. Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como el volón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a rozar una noche en mi habitación En el caramí algo tan mintido como a mi ser Ese poema que siempre a leer me quitas la vida y me das el ser Porque eres caramí, la fantasía que siempre soñé Me siento niño, así sea con la fe, tú serás mi novia, mi amante Te voy a enseñar a volar con la imaginación Te vas a sentir en el aire como el volón Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró Y vas a rozar una noche en mi habitación Porque eres caramí algo tan distinto como a mi ser Ese poema que siempre a leer me quitas la vida y me das el ser Porque eres caramí, la fantasía que siempre soñé Me siento niño, ansia con la fe, tú serás mi novia, mi amante Te voy a enseñar a volar con la fe, tú serás mi novia, mi amante Te voy a enseñar a volar con la fe, tú serás mi novia, mi amante Con cara nueva, la brava, fecha Tú serás mi novia, mi amante y mujer Y toda la vida te voy a querer Tú serás mi novia, mi amante y mujer Y a cada momento te daré placer Tú serás mi novia, mi amante y mujer Y yo te daría todo mi querer Tú serás mi novia, mi amante y mujer 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 ¡Ey! 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T que vaquero, en Pariguayo, tú llevando la harina, yo trayendo el pan, cuando tú iba en busca de un pudín, yo traía un flan. Oh, 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 oh. Yo nací en la playa de manzanillos, oh, 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 y vendré con la voz, si no fuera porque mi miedo no es lejos, oh, 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 con la izquierda solito el huevo que traje yo y a mi manchero en un batallón vení a su pintalando a tu ala guanón en la infantería en la capital vení a su pintalando para el arsenal y su pintalando para pelotar siendo rato pa' hacerla eres mi espíritu hoy me hace evolución y las mujeres me devoran el venido en el cruz a mi voz y en la vela de cabo sancioniste porque es lo que me pasó este diente el venido está lo mejor oh 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 y voy a su apreso y así mi poquitito de amarillo oh 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 no entendiste muy fiel yo me hago apreciado por la cintura oh 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 y así está en la cancayo y a mi luchayo y a la de un santano de treinta que vena y a la mar oh 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 no ¡Woo! ¡Eso! Dele, en mi bebé, a la diversidad ¡Ataca, a la diversidad! ¡Porque yo lo pido! ¡Para lo pido de verdad! ¡Dele, en mi bebé, a la diversidad! ¡Ataca, a la diversidad! ¡Porque yo lo pido! ¡Para lo pido de verdad! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Mamá! Yo era muy rico Y esto es jodido Yo era muy rico Y esto es jodido Por las mujeres Perdí lo mío Por las mujeres Perdí lo mío Baco perdido Algo cogido Baco perdido